Hola mi gente y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hablar acerca de Cuba. ¿Cuáles son las cosas que hacer? Vamos a hablar un poquito acerca de la comida, tradición, salsa, que tan seguro es Cuba, pero más importante vamos a hablar como te puedes ahorrar un poquito de dinero en la conversión de moneda. Si esto es algo que te gusta o si estás planeando un viaje para Cuba, asegúrate de suscribirte a mi canal de YouTube. Ok muchachos, déjenme decirles que en Cuba, puedo decir que Cuba es uno de los lugares más seguros que he visitado en Sudamérica o que he visitado incluso en Norteamérica. ¿Por qué les digo eso? Es porque simplemente estuve en Cuba por dos semanas y nunca me pasó nada. Las calles son muy seguras, pero más importante yo diría que la gente es muy hermosa. La gente es muy calurosa, nunca les falta de respeto y a veces yo me preguntaba que por qué la gente es tan amable en Cuba. Resulta que no solamente esa es la forma que ellos son, pero también hay una ley que infringe que cualquier tipo de delito que se ha cometido con los turistas y lamentablemente es penalizado gravemente en Cuba. Yo creo que esa es una razón, pero sin minimizar eso, yo diría que la gente de Cuba es muy hermosa y yo como les dije una vez más, yo pienso que es uno de los lugares más seguros que he visitado en todo Sudamérica, Norteamérica, América Central y bueno, ya una vez que saben esto, pueden irse a Cuba tranquilamente, no va a haber ningún tipo de problema, pero vamos a hablar acerca de la moneda, que es uno de los segundos temas que estoy seguro que tiene mucha inquietud o que todavía no lo entienden. En Cuba hay dos tipos de moneda, la primera moneda es el CUC, que prácticamente es para los turistas, los que vienen de diferentes países, tú te vas a la casa de cambio y te dan una conversión en CUC. La segunda moneda es la CUP, que es para los cubanos, los que viven en Cuba. Entonces, para que lo entiendan un poquito más, para que lo puedan entender fácilmente, les voy a poner en la pantalla, va a haber dos tipos de moneda. Entonces, porque yo soy de Ecuador y nosotros utilizamos la moneda americana, que son los dólares. Entonces, un dólar americano equivale a un CUC, el mismo CUC equivale a entre 24 o 25 CUPs. Entonces, yo creo que eso es bien importante que sepan. Otro tip que les puedo decir, que en verdad tienen que grabarse muy bien, de cómo se ven los billetes del peso cubano comparado con el CUC. Porque déjenme les cuento una historia de lo que pasó a un amigo de un amigo que vino de Europa. Él vino de Europa y él decidió cambiar mil euros a la moneda de Cuba, que prácticamente viene siendo un CUC, que es la moneda de los turistas en Cuba. Entonces, ¿qué pasó? Que él cambió la moneda, pero le dieron de regreso mil CUPs. ¿Qué pasó ahí? Es que mil CUPs no es equivalente a un CUC. Entonces, para que esa conversión hubiera sido, hubiera estado buena, le hubieran dado una conversión de 24 mil CUPs. Otra cosa más, muchachos, cuando vayan a Cuba, asegúrense de que lleven suficiente dinero. Porque si ustedes vienen de Estados Unidos, si ustedes están residiendo en los Estados Unidos, o ustedes tienen algún banco en los Estados Unidos, y ustedes piensan que por traer su tarjeta de débito, o tarjeta de crédito, ustedes pueden sacar dinero de Cuba en lo que son los cajeros, les cuento que se les va a hacer un poquito complicado, porque por alguna razón, los bancos de Estados Unidos no trabajan con ningún banco en Cuba. Entonces, este es un tip que les va a ahorrar mucho dinero. Entonces, para los demás que vienen de Europa, que vienen de Sudamérica, Centroamérica, y ustedes tienen un banco en estos lugares, se les hace un poquito más fácil, porque pueden prácticamente sacar dinero del cajero, y no van a tener ningún tipo de inconveniente. Pero, para los que viven en Estados Unidos, les recomiendo que traigan suficiente dinero, el dinero que ustedes piensan que van a utilizar en Cuba, porque de otra forma, una vez que utilicen todo su dinero, no va a haber ninguna forma que puedan adquirir más dinero. Ok, pero antes de seguir con el siguiente tema, quiero elaborarme un poquito más acerca de esto, porque yo hice un video de esto en inglés, y había muchas preguntas acerca de que, oh, me gustaría obtener la moneda cubana, porque voy a recibir alimentos, comida, o sea, cualquier cosa más barato. Déjenme les digo que eso es una mentira, porque si ustedes reciben un CUP, no significa que ustedes van a una tienda, y le dicen, oh, va a ser 1000 CUCs, va a ser unos 10 CUCs, que equivale a 10 dólares, les voy a dar en menos de lo que cuesta, simplemente porque tiene CUPs. Eso no trabaja así. Si ustedes cambian la moneda, si hay la opción, les puedo decir que si hay la opción en Cuba, de ustedes cambiar la moneda de CUC a CUP, pero no significa que ustedes van a recibir mejores precios en comida, mejores precios en hoteles, mejores precios en casas, o mejores precios en cualquier tipo de productos de consumir. Eso es una mentira. Lo único que ustedes van a poder pagar, y que en verdad se les va a hacer un poco más eficiente, cuando estén en Cuba, es cuando ustedes quieren pagar por transporte, les estoy hablando acerca de buses, un poquito de jugos, en verdad, en verdad, les recomiendo que no gasten su tiempo tratando de cambiar CUCs o CUPs, porque en verdad no vale la pena. Y les digo por experiencia personal. Ok muchachos, antes de que siga con el siguiente tema, les quería avisar una cosa más, antes de que me olvide. Es que prácticamente, si ustedes quieren cambiar un dólar americano a un CUC en Cuba, les van a cobrar 13% en costos de transacción. ¿Qué significa eso? Es como tipo una penalidad. Las monedas mexicanas, los euros, y cualquier otro tipo de moneda, no tienen que pagar esa penalidad. Ok muchachos, no se olviden de una cosa. Cuando ustedes vayan a Cuba, asegúrense de no cambiar las monedas afuera de la ciudad. ¿Qué te quiero decir con esto? Es prácticamente que ustedes van a pagar mucho dinero en costos de transacciones, en la conversión de la moneda por sí misma. No les recomiendo que ustedes cambien su moneda en el aeropuerto o en los bancos. ¿Por qué? Porque les van a cobrar mucho dinero en conversión. Les recomiendo que si ustedes se van para Cuba, hagan la conversión de moneda, yo diría que unos 30, 40 dólares en el aeropuerto. Y así se les va a hacer un poco más fácil de obtener los taxis. Una vez que ustedes llegan a donde ustedes se piensan quedar, que utilicen una casa de cambio. En la casa de cambio les van a dar mejores precios, les van a cobrar menos en lo que son los costos de transacción de moneda. Y entonces eso es algo que en verdad les va a ahorrar mucho dinero, especialmente si ustedes están llevando mil dólares, dos mil dólares. Pero vamos al siguiente tema. Ahora que ya saben de qué tan seguro es Cuba, de la conversión de moneda. Espero que eso les haya ayudado mucho. Ahora vamos a hablar acerca de dónde tú te puedes quedar. Ok muchachos, una vez que ustedes lleguen a Habana Vieja, el lugar que les voy a recomendar donde ustedes deberían quedarse va a ser cerca del Capitolio y cerca de lo que le llama allá el Parque Central. Personalmente, donde nosotros nos quedamos cuando estuvimos allá en Cuba con mi amigo, nos quedamos cerca del lugar del aguacate. Personalmente fue un lugar muy bueno porque estaba cerca de todos los lugares turísticos y usualmente simplemente caminábamos para todos los lugares. Entonces sí les recomiendo que si van allá, que se alquilen una casa cerca del aguacate o yo diría lo más cerca que podría ser cerca del Parque Central o el Capitolio. En Cuba le llaman casas prácticamente donde tú te vas a quedar. En Cuba yo diría que es uno de los lugares donde ustedes pueden adquirir un lugar donde quedarse a un precio muy, muy cómodo. En esa casa que nosotros alquilamos eran para cinco personas y solo pagamos 50 dólares a diarios o 50 CUCs que le dicen en Cuba. Y yo pienso que es muy barato comparado que prácticamente si tú divides el precio para cinco personas equivale a 10 dólares diarios. Entonces yo les recomiendo que utilicen una casa. Cuando yo estaba buscando hoteles en Cuba, hoteles en Havana, la mayoría de ellos estaban un poquito caros. Para mí agrado. La verdad a mí me gusta, si me gusta viajar, me gusta algo que sea cómodo, que no sea, que sea como suficiente llegar, dormir, estar con los amigos. Pero si ustedes quieren un hotel, yo cuando yo estaba buscando los precios, los precios de un hotel en Cuba estaban entre los 200, 300 dólares diarios. Entonces hay una aplicación que se llama Airbnb que yo utilicé para quedarme en Cuba y prácticamente les van a dar los mejores precios, les van a dar las mejores casas. Los que son dueños de las casas se pueden tomar hasta mediante un día a dos días en responderles. ¿Por qué? Porque en Cuba es muy difícil de obtener conexión al Wi-Fi o tener internet. Les voy a hablar un poquito acerca de eso después porque el internet en Cuba es muy limitado. Pero ahora que ya saben dónde quedarse, vamos a hablar de las mejores cosas que hacer en Cuba. En Cuba, una vez que llegas, créeme que es un lugar muy hermoso. No solo por la arquitectura, simplemente por el tipo de carros viejos. O sea, yo diría que los carros de la vieja escuela. Personalmente, si tú te vas a Cuba, si tú te vas a bajar a una vieja, tienes que experimentar subirte en los carros de Cuba. Yo creo que es muy icónico de quedarse ahí en Habana Vieja porque ellos te van a dar un paseo por todos los lugares turísticos y así más o menos te ahorras un poquito de dinero. Entonces, ¿cuál es el precio de ese carro en el que subimos? Ese carro, el precio de eso era de 30 dólares, 30 CUCs, que yo pienso que es un poquito caro, sí, para los estándares de Sudamérica porque yo sé que 30 dólares para muchos puede ser el pago diario de algunos, pero yo pienso que si se van entre mucha gente de ese cuenta que a veces tienen impuesto para hasta 4 personas, entonces, si les cobran 30 dólares por una hora, lo pueden dividir entre 4 que pueden entrar en el carro y se les hace un poquito más económico. Pero, si ustedes quieren quedarse más de una hora, que les recomiendo que paguen para al menos, yo diría, unas 2 horas porque en esa hora no se va a disfrutar mucho porque en verdad hay mucho que ver en Cuba. Les recomiendo que se vayan 2 horas y les recomiendo que les diga a la gente que le está rentando el carro o que le está llevando en el carro que se puede negociar un precio más cómodo porque personalmente nosotros alquilamos el carro por 2 horas, o sea, la 1 hora fue 30 dólares pero la segunda hora fue 50 CUCs entonces prácticamente por la segunda hora simplemente nos dieron 20 CUCs que es un poco más barato. Lo bueno de eso es que les van a llevar a lugares como la Plaza de la Revolución como lo que están viendo ahora y prácticamente todos estos lugares están incluidos entonces una vez que alquilan ese carro les van a llevar por todos estos lugares. El segundo lugar que nos fuimos fue a John Lennon Park al parque de John Lennon. Lo bueno de todas estas actividades es que son gratis no se tiene que pagar un centavo y también les quería decir muchachos que una vez que ustedes vayan al parque de John Lennon prácticamente lo que es este parque hicieron un tributo a la figura de John Lennon que fue una figura muy icónica y prácticamente se puede sentar y tiene un muchacho ahí que cuide ese parque y después del parque de John Lennon nos fuimos a la cabaña aquí es un poquito más histórico y lo bueno de aquí que si ustedes quieren comprar lo que son cubanos aquí va a ser este va a ser el lugar donde ustedes definitivamente lo pueden comprar y les voy a contar un poquito acerca de mi historia que me pasó en Cuba con los cubanos ok ok muchachos algo que tienen que saber y que les recomiendo que hagan un poco más de investigación acerca de este tema es acerca de los cubanos acerca de los puros cubanos o sea los que les voy a poner en la pantalla entonces en Cuba por alguna razón ha sido un poco restringido vender esto al mayor entonces es muy limitado la cantidad de puros cubanos que te puedes encontrar en Cuba entonces les recomiendo que ustedes primeramente no compren los puros cubanos en las calles de la Habana Vieja porque casi la mayoría de ellos les aseguro que son falsos no son los reales entonces si ustedes quieren comprar los puros cubanos recomiendo que los compren en las casas prácticamente les voy a dar un poco de direcciones en la pantalla para que se den cuenta donde ustedes pueden comprar estos puros es algo que tienen que saber porque les va a ahorrar mucho dinero les cuento la experiencia de un amigo rápido yo me fui con un amigo y yo prácticamente no quería comprar nada en la casa aparte de comprar o sea souvenirs comprar camisas o alguna cosa en la calle pero no quería comprar cubanos pero mi amigo si lo quería entonces de la forma que prácticamente lo estafaron a él es que estábamos caminando en la calle y cuando estábamos caminando en la calle había gente que se nos acercaba y nos decía oh tenemos una feria de puros cubanos que usualmente nunca pasa aquí a esta época del año entonces los están dando a mitad de precio y mi amigo fue y dijo oh de verdad de verdad entonces que pasó que unos locales de cubanos llevaron a sus casas y nos dijeron oh aquí tenemos cubano aquí tenemos puros cubanos que están a mitad de precio solamente son 300 CO6 y vienen a una caja y se los venden 150 a mitad de precio y solo por oferta limitada entonces que pasó que él se lo compró pensando que eran los cubanos originales pero los puros cubanos originales pero eran falsos entonces les recomiendo que no los compren en la calle compren en las fábricas y pregunten a un taxista donde son las fábricas de puros cubanos y estoy seguro que se los van a llevar y todo ese paquete nos costó 36.75 bueno muchachos les quería decir un dato muy curioso aquí como ustedes ven este es uno de los cubanos más grande del mundo que está localizado en la cabaña y aproximadamente tiene una longitud de 86 metros de largo y como les dije es un dato increíble que lo tienen aquí entonces cuando se vayan a la cabaña ustedes van a poder ver todo bueno ya que tenemos todos esos temas cubiertos vamos a hablar acerca de salsa que tanto que tanto se escucha salsa que tanto se baila salsa en Cuba para ser sincero es que Cuba está como un poquito más en lo que son se están americanizando un poco y hay la mayoría escuchan reggaetón cubano que prácticamente no se escucha afuera si tú eres de Sudamérica Colombia Ecuador México el reggaetón usualmente hay artistas que son bien conocidos en esas partes del mundo como Bad Bunny como J Balvin Maluma todos esos muchachos pero en Cuba prácticamente la mayoría son de géneros cubanos casi no se escucha este tipo de reggaetón es un reggaetón diferente pero lamentablemente para mi justo personal porque a mi me encanta la salsa es que ahí casi ya no se escucha la salsa tal vez la gente entre los 30 40 50 escucha la salsa pero los jóvenes los que son los milenios si en verdad quieren escuchar un poquito de salsa un show es un lugar que se llama la casa de la música es un poquito más para diría la gente de Norteamérica y diría en verdad los gringos los que viven allá porque es como que casi no hay latinos casi no hay nadie en Sudamérica de Centroamérica tú vas a ver muchos europeos o muchos gringos no tengo nada en contra de esto personalmente yo pienso que es un show increíble yo creo que es un poquito caro comparado con el espectáculo con el calibre del espectáculo son como 40 CUC por persona yo solo pienso que es un poquito caro yo diría que si en verdad ustedes quieren experimentar la música de Cuba definitivamente ustedes tienen que caminar en las calles por el parque central el centro de Cuba ustedes van a ver muchos lugares donde ustedes pueden escuchar sentarse tomarse unas cervezas tomarse una agüita o simplemente comer y la mayoría de los lugares van a ver gente al frente de ustedes tocando salsa si en caso quieren bailar y todo eso yo pienso que es una experiencia fabulosa que en verdad ustedes deberían experimentarlo y la experiencia prácticamente solo les va a costar lo que es la comida y el show es gratis porque simplemente aceptan nominaciones si en caso quieren dar algo y si en caso ustedes quieren salir a clubs quieren conocer chicas chicos van a ver un poquito de lugares que les puedo recomendar el primero va a ser Don Cangrejo que es un lugar como más para música electrónica reggaetón de verdad yo pienso que es un lugar chévere si quieren pasar la noche y esto es algo que tienen que saber que en Cuba el acceso a internet es muy restringido no hay wifi el internet a los teléfonos es muy limitado entonces y como ustedes pueden conseguir internet esa es una buena pregunta cuando ustedes vayan a Cuba cuando ustedes estén en el centro de Cuba donde yo les recomendé la forma que ustedes pueden saber que alguien está utilizando internet y como puedes utilizar internet es que ustedes van a ver mucha gente alrededor simplemente mirando su celular y de esa forma ustedes van a saber que ellos están utilizando internet como lo pueden obtener el internet es prácticamente ustedes van a ver a gente vendiendo tarjetas en la calle que valen entre 1 1.50 CUC a 2 CUC prácticamente 1 o 2 dólares entonces les van a dar acceso a media hora o máximo una hora de internet pero tienen que estar en ese lugar y ese lugar es prácticamente donde ustedes pueden obtener el internet eso es algo importante porque si quieren publicar algo en instagram tienen que saber esto o si ustedes piensan que pueden hacer algún tipo de trabajo en cuba porque ustedes trabajan en su computadora se les va a ser muy muy complicado a lo menos que ustedes se queden en un hotel que es 5 estrellas que tienen acceso a todas estas comunidades que usualmente les va a costar muy caro ahora vamos a hablar acerca de la comida y este es uno de los segmentos que personalmente es uno de mis favoritos en cuba la gente come mucho puerco ellos no comen mucho lo que son carne de res y a veces casi no comen pollo por lo que yo me di cuenta es que la mayoría de restaurantes tienen yo diría 70% del menú en puerco y yo diría el resto entre carne un poquito de mariscos y un poquito de pollo y yo creo que también porque el puerco es un poquito más económico y les digo porque si ustedes van a los si ustedes van a los lugares si ustedes van a un lugar regular para comprar algún tipo de sánduche la mayoría son sándwiches de puerco sándwiches envueltos de puerco o sea todo es relacionado con puerco entonces para mi gente que es vegana o que no comen carne para nada creo que se les va a hacer un poquito complicado el estilo de vida de comida en cuba entonces lo que yo a veces encuentro un poquito irónico es que uno de los platos más conocidos de cuba es la ropa vieja que personalmente es uno de los platos que me encanta y uno de los mejores platos que yo personalmente puedo vivir toda mi vida es hecho de carne de res entonces eso es algo que tienen que mantener en su mente cuando se vayan para Cuba para Havana también les diría que la comida en Cuba es un poquito cara dependiendo de que lugar ustedes van a comer si ustedes piensan comer solamente restaurante 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 les aseguro que ustedes van a gastar en un yo diría un promedio de 6 7 8 6 por cada comida y si ustedes empiezan a calcular el sumo total de todas las comidas de un día se les va a hacer un poquito más caro yo les recomendaría que ustedes vayan si en caso quieran ahorrarse un poquito de dinero es que ustedes encuentren pequeños lugares donde donde la comida es más para los locales porque ahí les van a dar la comida un poquito más económica salud después ven aquí y hace sin nada para el corazón esta no me toman para las penas también para las penas si o no si si ustedes quieren comer unos 3 platos para 3 personas en sus lugares que son de los locales chiquitos que estoy seguro que los pueden encontrar fácilmente en la habana vieja porque hay muchos ustedes van a encontrar unos 3 platos por alrededor de unos 6 7 ceuces que es muy económico si lo divinen por plato serían como unos 2.50 más o menos 2 dólares 2 ceuces 2 ceuces es mucho más económico que en verdad comprar en los restaurantes para los turistas porque se les va a ser muy caro antes de seguir con el siguiente tema o el siguiente destino que nos dirigimos les gustaría me gustaría decirles cuántos días se deberían quedar en la habana vieja personalmente yo diría que entre 3 a 4 días máximo porque la habana vieja es un lugar que yo diría muy pequeño y se puede recorrer fácilmente en unos 3-4 días a lo máximo entonces ya después de los 3-4 días yo les recomiendo que se vayan para Viñales ok muchachos todo este video hasta esta parte fue acerca de la habana vieja el siguiente destino que nos dirigimos fue a Viñales cómo se pueden ir ustedes de la habana vieja a Viñales van a haber diferentes métodos de transporte pero personalmente nosotros como éramos 3 nos decidimos montar en el carro del que nos estaba alquilando la casa donde nos estábamos quedando exactamente nos cobró 80 CUC desde la habana vieja hasta Viñales que es una trayectoria de 4 a 5 horas en carro y si ustedes quieren tomarse un taxi les cobra entre 120 CUC 180 entonces si ustedes están recibiendo Airbnb si ustedes hicieron tomar mi consejo que lo hagan Airbnb asegúrense de que hablen con el alfitrión o con el que es dueño de la casa a ver si no le pueden hacer un favor y que si les puede llevar acá obviamente ustedes van a conversar con un poco de dinero pero también hay otra forma de que ustedes se pueden ir desde la habana hasta hasta Viñales y esa forma es si ustedes van al terminal donde tienen todos los buses pero obviamente yo no tomé en la terminal donde tienen los buses que les va a costar más o menos un promedio de 20 hasta 30 CUC desde la habana hasta Viñales les sale un poco más económico pero si ustedes son 4 si ustedes son 3 mejor les recomiendo que ustedes tomen un taxi porque simplemente si dividen el costo para los 3 de 80 dólares se les va a hacer un poquito más económico cuando ustedes están en el bus van a pagar 20 o 30 por persona y si ustedes calculan el total de todo lo que pagaron en el terminal en los buses se va a hacer 20 20 60 60 CUC entonces no les recomendaría que ustedes no les recomendaría que se tomen un bus a lo menos que solo seas una persona o al máximo dos si son más de dos personas yo definitivamente personalmente les recomiendo que 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 tenga un taxi o que traten de tratar de hablar con su anfitrión el que le está dando la casa donde se está quedando y así les van a dar los mejores precios y van a viajar un poquito más cómodos en viñales yo diría que es un poquito diferente a la habana porque viñales es como un poquito más del campo van a ver mucho más de lo que son árboles naturaleza es mucho yo diría que es muy diferente los dos lugares son hermosos pero viñales es más como para estar relajado ir a visitar cultivaciones de tabaco pero en verdad yo diría que si ustedes tienen el chance de irse a viñales y de quedarse en la habana yo les recomendaría que se vayan para viñales unos dos a tres días lo que yo les recomendaría una vez que ustedes lleguen a viñales es que vayan al centro de viñales y contraten una agencia de tours porque les recomiendo una agencia turística donde ellos les van a enseñar todos los lugares en Cuba porque les recomiendo que hagan eso es porque en viñales los métodos de transportación es un poco más difícil porque casi no hay muchos taxis prácticamente necesitas alquilar un carro porque todos los lugares son muy alejados si ustedes quieren seguirse de un lugar a otro lado caminando seguramente les va a tomar unos 15 a media hora mientras en carro se van a demorar unos 5 4 o 3 minutos definitivamente les recomiendo que ustedes alquilen una agencia turística y usualmente también hasta los precios les sale un poquito más barato la agencia turística que nosotros tomamos nos fuimos prácticamente a las cabañas y este va a ser uno de los lugares que ustedes deberían irse yo diría el primer lugar que se tienen que ir va a ser para la cueva del indio es un lugar muy majestuoso aquí ustedes van a encontrar cuevas y yo les recomiendo que vayan con un poquito de tiempo porque en verdad saben haber muchos turistas ahí y esto prácticamente este paseo consiste en bote y una vez que se suban al bote ustedes van a irse mediante las rocas y ustedes van a poder ver lo que son formaciones en las rocas van a ver un poquito de caras en verdad es un lugar muy muy bueno yo diría que la vista definitivamente es espectacular y cuesta más o menos un promedio 5 o 6 es que aquí similar a un perfil y una vez que culminamos con la cueva del indio nos movimos a otra cueva esta cueva era un poquito diferente porque era más antigua y había formaciones rocosas que tenían años en esta cueva lo que me gustó es que el guía los guías especialmente si ustedes contrataron su guía turístico la mayoría de ellos son muy cortesiales siempre les ayudan en todo les explican todo el viaje de verdad que la aventura si vale la pena y el tour que nos ofrecieron creo que era un total de 30 es muy muy económico una de las actividades que ustedes no se pueden perder es visitar las granjas donde hacen los puros o como le dicen tabacos cubanos prácticamente aquí les explican que toma exactamente un año en hacerse un puro cubano y en verdad me asombró porque no sabía que se tomaba tanto tiempo y obviamente depende de qué tipo de temporada es eso influye demasiado en qué tan frecuente pueden producir el cubano y lo que me impresionó más es que la verdad esos tabacos estos puros cubanos no se venden como a un precio tan exagerado son muy muy económicos como les mencioné antes cinco tabacos cubanos dependiendo en qué marca ustedes quieran llevarse les cuesta más o menos 37 CUCs y como ustedes pueden ver ahora les estoy mostrando el proceso en cómo él lo hace y en verdad si toma mucho mucho mano de obra y les recomiendo que si ustedes vienen a visitarle a ellos que si por favor les pueden dejar unas propinas o si que lo compren simplemente por probarlo porque cuando estuvimos ahí habían turistas que no lo querían comprar o no quisieron dar ningún tipo de propina ok muchachos ya que saben acerca de los métodos de transportación en Viñales un poco de las cosas que hacer allá les voy a hablar un poco acerca de la gente en Viñales y personalmente aquí en verdad me encantó porque hay mucho más cultura hay mucho más la gente es mucho más amable y no digo que en la Habana no sea amable simplemente porque la gente es mucho más atenta y lo que me gusta es que hay mucha salsa la comida comparado con Habana yo diría que van a cerca del mismo precio todo depende obviamente de donde van a comer porque a veces si comen un lugar donde es un restaurante para turistas europeos y para los gringos obviamente va a ser un poquito más caro pero si ustedes compran en los lugares donde los locales tienen a comprar les va a salir el precio de la comida igual a los precios de Habana ok y ahora que saben todo eso vamos a hablar acerca del internet el internet aquí va a ser como en la Habana es muy limitado el único lugar donde ustedes van a encontrar acceso a internet va a ser en el centro de Viñales donde hay un parque de la forma que ustedes pueden saber donde tienen internet en el centro en el parque es prácticamente ustedes van a ver mucha gente ahí como les dije sentados viendo su teléfono y si ustedes quieren obtener acceso como los enseñantes tienen que irse donde donde el muchacho ahí va a haber alguien que usualmente estén ahí viendo si no necesitan tarjetas asegúrense que no paguen más de 3 CUC porque más de eso personalmente yo pienso que están tratando de aprovecharse de ustedes ok muchachos después de Viñales nosotros decidimos movernos a Varadero como se puede mover como se puede mover de Viñales a Varadero el método más simple y yo diría más efectivo que ustedes pueden tomar es que en el mismo lugar donde ustedes adquirieron su viaje de turismo ustedes contactaron el paquete para que les llevan a los diferentes lugares de Viñales ahí también ahí también van a ofrecer servicios de viaje usualmente si ustedes piden y les dicen oh el siguiente día pienso viajar a Varadero cuánto me cuesta usualmente ustedes van con un grupo de gente y se van a Varadero y me gustó personalmente la experiencia fue magnífica porque ustedes pueden interactuar con otra gente que les encanta el viaje como ustedes y es muy eficiente el precio es muy barato yo diría que 30 CUC por un viaje de 6 a 7 horas en carro yo diría que es muy bueno encima de eso ustedes van a experimentar o sea lo que son las vistas de los paisajes van a ver van a hacer un poco de paradas en diferentes lugares obviamente para comer para obtener comida para obtener bebidas y etc etc yo diría que el viaje de Viñales a Varadero es muy eficiente y para ser sincero es muy seguro entonces si se van a Varadero les recomiendo que 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 se vayan de la misma forma que yo me fui para así y así puedan ahorrarse un poquito más de dinero y en Varadero este lugar es un poquito más como diría más para la gente que no le gusta tanto el viaje le gusta un poquito más estar mucho más relajado al frente de la playa acostarse tomarse unas bebidas y yo diría que Varadero es muy bueno para eso lo que me gustó de Varadero es que las playas son muy limpias el agua es azul claro y tú puedes ver los pies caminando en agua incluso sumergido mucho más adentro y una vez que vayan a Varadero lo que les voy a recomendar es que en este en este lugar no se queden en una casa o Airbnb que les recomendé anteriormente en la Havana o Viñales lo que les voy a recomendar es que se queden en un hotel porque en el hotel va a ser un poco más económico porque en el hotel usualmente les proveen con alimentos con bebidas ilimitadas cerca de la playa y eso es algo que en verdad me gusta de Varadero es que los hoteles incluso cuando ellos están alejados de la playa usualmente tienen un pequeño puesto donde a los que son a los que se están quedando en los hoteles proveen con bebidas ilimitadas y todo entonces pueden estar al frente de la playa entonces esto me lleva al siguiente tema que prácticamente son las cosas que hacer en Varadero cuando yo estaba hospedado en este hotel o sea no sabíamos dónde irnos y nos recomendaron a una agencia turística que estaba cerca del hotel una vez más le voy a poner la dirección aquí para que ustedes se den qué tipo de agencia turística nosotros tomamos el primer lugar que nos llevó esta agencia turística por un total de 80 CUC fue un paquete completo que incluía una visita a la playa de los corales que era un lugar espléndido es prácticamente cerca del agua donde ustedes donde la agencia les va a proveer con sus lentes de agua y ustedes pueden sumergirse en el agua y pueden ver pescados corales y de todo porque el agua es bien cristalina ustedes van a ver de todo el segundo lugar que esta agencia también les va a llevar es a la cueva de Saturno que personalmente fue uno de los mejores lugares que yo he visto en mi vida uno de los yo diría uno de los mejores lugares porque está en una cueva y en la cueva hay como un lugar donde todos pueden nadar y se pueden sumergir y el agua es bien cristalina lo que no me gusta acerca de esto es que cuando nos fuimos con la agencia de viajes solo nos permitió estar aquí un periodo de 30 minutos entonces después de eso nos fuimos a convivir con los indios nativos de Cuba con los nativos de Cuba prácticamente con la gente que todavía vive ahí excluidos de la sociedad y lo que me gustó es que tú pudimos interactuar yo pude interactuar con el baile de ellos y fue una actividad que les digo muchachos que fue muy muy divertida definitivamente les recomiendo esto yo diría que la gente en Baradero es extremadamente amable igual que en Viñales igual que en Havana yo no sé qué es acerca de esta ciudad acerca de este país en general que la gente es muy hermosa ellos en verdad aprecian el turismo de otra gente y les interesa mucho saber que mucha gente viene para experimentar su cultura les recomiendo que sean muy amables con ellos porque ellos son muy amables ok vamos a hablar acerca de los lugares donde ir a rumbear donde salir en la noche con sus amigos o simplemente quieren salir a bailar o conocer chicos o chicas el mejor lugar que se pueden ir es en la calle 62 en Baradero es un poquito cerrado o sea no es tan no es tan grande pero es lo suficiente como para tener unos buenos lugares donde salir y prácticamente estar toda la noche la calle 62 es uno de los lugares donde es una calle pequeña donde hay diferentes tipos de bares clubs y discotecas y de todo y lo bueno es todo depende del gusto porque ahí lo principal que van a poner va a ser reggaetón un poco de música americana y lo que es hip hop y prácticamente un poquito poquito de salsa y en verdad la calle 62 está más dirigida para una audiencia yo diría de europea gringos como que hay un poco de locales pero si en verdad ustedes quieren estar un poco más metido con los cubanos les recomiendo que se vayan a la casa de la música donde ustedes van a encontrar más cubanos los géneros que se que tocan principalmente en este tipo de discotecas como la casa musical donde hay solo cubanos es reggaetón casi no ponen electrónica y yo diría que salsa entonces si ustedes quieren experimentar un poquito más de la salsa les recomiendo que van allá la entrada a la casa de la música creo que son para los que no son de Cuba son entre 2 a 5 CUC no me acuerdo muy bien pero es súper que barato les recomiendo eso ¿Cuáles serían los mejores métodos de transporte en baradero? yo diría que no hay necesidad de rentar un vehículo porque las calles son muy cercanas entonces es muy fácil de conseguir transporte simplemente se van a la vía principal yo diría como lo decimos en Ecuador jalan dedo o prácticamente esperan que un taxi pare al frente suyo y les lleva al lugar donde ustedes quieren irse pero también tienen la opción de rentar un scooter que tiene un promedio tiene un costo tiene un costo de 25 dólares al día que yo diría que es muy eficaz si ustedes están viajando constantemente porque si pagan 3 dólares de un lado 3 dólares de otro lado 3 dólares 3 dólares agarrando taxi yo pienso que se les va a hacer un poquito caro entonces les recomiendo que si están viajando constantemente y son dos personas que se arrelenten un scooter porque se van a ahorrar un poquito más de dinero bueno mi gente esto va a ser todo por este video y espero que en verdad les haya gustado toda la información que pude darles y espero que hayan encontrado algún tipo de valor en todo lo que les compartí bueno y si a ustedes les gusta contenido acerca de viajes cosas que hacer alrededor del mundo como utilizar tarjetas de crédito para viajar gratis con puntos este va a ser el canal perfecto para ustedes no se olviden de suscribirse en el canal y si tienen algún tipo de inquietud si todavía hay algo que no estuvo claro en el video asegúrense de escribir en la sección de comentarios también me gustaría saber que tanto les ayudó saber un poquito más acerca de la conversión de la modeda porque personalmente a mi en verdad me ayudó mucho porque ahorré mucho dinero en la conversión bueno y eso es todo por hoy y espero que les guste y les hablo después no se olviden de chequear cualquier tipo de enlace en la descripción y les hablo después y mi gente muchas gracias por llegar hasta el final de este video y de verdad les aprecio mucho y no se olviden que una vez que se vean para Cuba quiero que me cuenten su historia me siguen en Instagram y una vez que vengan de Cuba me mandan sus historias mediante mensajes de verdad me gustaría escuchar que tipo de experiencias tuvieron ahí y bueno no les quito más el tiempo como les dije les quiero mucho y hablamos después bye cuídense y y y y y y y